Hola que tal, bienvenidos a mi espacio, yo soy SiuGamer, odiado y amado, pero no ignorado y mucho menos con este nuevo video de colección Donde vamos a descubrir full patolandia, patos con, obviamente con motivos de videojuegos Aquí los tengo y aquí se los muestro Patos con temas de videojuegos como God of War, Dune, Skyrim, Metal Gear, tengo dos modelos más acá Si tu coleccionas Funko Pox, es hora de que evoluciones hermano En exclusiva, World Premiere para Perú Los Tux ya llegaron a Lima y te voy a decir donde conseguirlos Cuidado, cuidado, para que tome nota, para que apunte Apunte señor, apunte, donde conseguir los Tux Bueno, vamos a hacer el unboxing, te voy a decir donde conseguirlos Así que quédate conmigo en este importante video de colección Que comienza después de la intro de SiuGamer Comenzamos Muy bien Comunidad Gamer, nos encontramos aquí con estos artículos de colección Que pertenecen a la marca Tux Aquí ustedes pueden ver la marca Tux Y cuáles son unos patos, aquí dice Cosplay Dux O sea, son patos cosplayando pues a videojuegos Y lo vamos a ver mejor Bueno, antes de abrirlo, vamos, estamos checando en qué modelos viene Tengo yo cuatro modelos, incluido este, uno, dos, tres y cuatro Todo lo vamos a ver Vienen así, como si fuese pues en una Como si estuvieran en una bañera, ¿no? Y este es el motivo del Metal Gear Solid Y aquí está Solid Snake Empato O sea, todo lo que tiene colección de Funko Pox Puede emigrar o evolucionar Porque esto, la verdad, es la primera vez que veo Y se está poniendo muy de moda entre los coleccionistas Bueno, sin más preámbulo, ok Vamos a sacarle el protector por acá Lo vamos a dejar aquí Y abrimos despacio Ahí está Sacamos aquí despacito nomás Es mucho más sencillo que abrir Fucupoca Vamos a ponerlo por acá Acá le quitamos la seguridad Y por aquí esto Y queda así Le sacamos esta parte de acá abajo Y aquí está, señores Este es el Dux El Tux El Tux El Tux El Tux de Metal Gear Ok, ahí está Solid Snake Empatito Y está en su forma clásica No, en sigilo Pero todo es en forma de pato Todo es en forma de pato Y viene gracias a marca Tux Yo te voy a decir dónde conseguirlo Cuidado, tranquilo Yo te voy a decir dónde conseguirlo Porque esta es la evolución del Funko Pox, señor Apunte Apunte, señor Apunte Usted no deje que lo madruguen Usted es coleccionista Usted debe tenerlo ya Pero para ayer Para ayer Bueno Esta es la nueva moda Esta es la nueva tendencia Este es lo nuevo 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 Entonces como es nuevo Nuevo, nuevo Está causando sensación Ya lo Fucopo Ya fueron Ya, ya fueron Entonces Ahora vienen los patitos Aquí están los patitos Hermoso, ¿ah? Está bien bonito Está bien detallado Está bien chévere Ahí está con su arma Está bien bacana El patito de La marca Tux Ahí está Bueno, entonces Ahora sí Vamos a ver otro modelo Así que Vamos por allá Estamos aquí ahora Con el videojuego Duke Eternal Pero en pato Aquí está Que ustedes pueden ver Duke Eternal En la marca Y vamos a proceder A sacarlos Aquí Despacito nomás Como el arroyo A ver, a ver Acá Y ahí está Aquí tenemos a nuestro amigo Duke Slayer En patito Ahí está con su casco Y con su arma Pero qué hermoso Qué hermoso Miren Ahí está Está muy bonito Vamos a dar la vueltita La vueltita La vueltita Y ahí está Acá está su arma En la parte del hombro Que tiene el Slayer Pero acá lo tenemos En pato Y bueno Le damos la vueltecita Y ahí están las marcas Correspondientes Está bien chévere Lo puedes poner Donde tú desees ¿Cuánto mide Estos patitos? Bueno Aproximadamente Deben estar midiendo De alto Unos 4 o 5 centímetros Más o menos Y de largo También más o menos Por ahí No es tan pequeño Tampoco Ahí de mi mano Ahí está Lo pueden observar Y lo pueden colocar En donde Donde ustedes deseen Bueno Ahí está Más o menos El tamaño así No es tan pequeño Tampoco Ahora vamos a otro modelo ¿Qué les parece? Así que nos despedimos Del Slayer pato Ahora estamos Con este modelo Que se llama El Maru Pertenece a Doom Eternal Es un parte De los personajes Del videojuego Así que De una vez Sacamos la protección De aquí Muy bien Acá tiene un accesorio Que es una chita Sacamos el patito Y ahí está El hacha La podemos poner acá Ahí está Ahí Para que el pato Ahí está Miren Qué bacana Ahí está señores El patito Este está Está bien bonito Me parece que hay unos modelos Que son un poco más Más altos Que otros No sé Me parece Me da la sensación Ahí está Está bien bonito Está bien hecho En forma de pato Ajá Es algo aquí Es algo Como que algo cómico Podríamos decirle Algo cómico El cosplayer Porque lo que está vendiendo Esta marca Tux Es el pato Cosplayado En un motivo gamer Seguramente Vamos a encontrar En otros motivos Pero en este momento Lo que nos interesa A nosotros Es el mundo De videojuegos Y aquí está Con uno de los personajes De Doom Eternal Bonito patito Colección Regalo Qué sé yo Está Está en tendencia En estos momentos Vámonos al último personaje El último personaje Es nuestro amigo Kratos Aquí está En forma de pato Kratos Y mira También está Atreus Ustedes lo pueden ver Está Kratos y Atreus Pero nosotros tenemos El principal Pues al Bravo Al Bravo Que ya va a llegar Su segunda entrega En God of War Ragnarok Bueno Segunda entrega De la nueva De los nuevos Que se está viendo Tipo Una jugabilidad Tipo The Last of Us Ok Ya no es el clásico Has de Slash Pero a la gente Le ha gustado igual Ok Sacamos despacio Despacio Acá también hay un armita Vamos a sacarlo Despacio Acá está el arma El hacha de Kratos Sacamos esto Por aquí Vamos por allá Y aquí está señores Vamos a ponerle acá Su arma Ajá Ahí Ahí está Ahí está Ajá Ahí está Mire Qué buena Aquí está nuestro amigo Kratos Con su arma Ah mire 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 Me va a dar la vueltita Ahí está Ahí está Ahí está Pero qué bacán Qué bacán Está bien hecho Esto Está muy bueno Está muy bueno Así que ustedes Ni cortos Ni perezosos Vayan y coleccionenlo Estos modelos Están disponibles Ya Desde hoy Aquí está Kratos Aquí está Kratos En forma de patito Está muy simpático Está muy simpático La verdad Bueno entonces Hemos visto entonces A Kratos Hemos visto a Snape Aquí está Snape Ah Miren ahí está Ahí está Ah Hemos visto también A nuestro amigo Slayer Aquí De Doom Ahí está Ah Qué simpático Y hemos visto también A nuestro amigo Enemigo De los personajes De Doom Eternal Ahí está Y son cuatro Bueno acá Les estoy mostrando cuatro Pero obviamente Hay muchos más Ustedes solamente Tienen que ir A preguntar Voy a dejar este por aquí Voy a terminar con este Bueno señores Ustedes se preguntarán ¿Dónde consigo estos patos? Bueno Lo puedes ubicar En el centro comercial Polo de Azules Con nuestro amigo El Rincón de Buitro Aquí le dejo La dirección Y el Whatsapp Y ustedes Lo contactan Y le dicen Quiero mi pato De Slayer Ahí está Mi pato de Slayer Acá está Quiero mi pato de Slayer Me lo quiero ya Lo quiero ya Ahí está O quiero mi pato De Snake Aquí está mi pato Ahí está su pato de Snake O quiero mi pato Del enemigo De Doom Eternal Ahí está señores Ahí está O quiero mi pato de Kratos Ahí está Bueno Ustedes solamente Lo contactan Y le va a decir Obviamente el precio Y todo lo demás Cómo se puede pagar En cómodas cuotas Al contado Al cash Depósito Delibreloquesea.com Bueno En el Rincón del Buitro Ya saben Ya están notificados Entonces La nueva tendencia En colección Ya fue lo Funko Señor Ya fue lo Funko Actualícese Actualícese Son los Tucks Ahí está Los Tucks Y gracias A el Rincón del Buitro Muy bien señores Esto ha sido entonces El unboxing De los patitos Pura patada Es este video Pura patada Para más información Del mundo que te apasiona Los videojuegos No olvides suscribirte A mis redes sociales En el Faseboot En el Instagram Y en el Twitter Yo soy SiuGamer Y si Dios quiere Nos vemos en otro Próximo video ¡Suscríbete al canal!